Buenas, como anda gente? Acá el peón cazador. Estamos saliendo a cazar capaz que alguna vizcacha o si tenemos la posibilidad de cruzarnos con algún jabalí, también le vamos a hacer. Salí como siempre con el batán, el super 54, con una mira 3x9x50, tasco, y estoy tirando con balas borbeas. Así que nada, los invito a suscribirse al canal, a dejar su me gusta, a compartir para llegar a más gente, a más cazadores, y bueno, nada, suerte. Bueno, estoy acá en el cebadero, creo que se ha tirado a rascar algún chancho, porque por lo que veo el filtro se cayó para abajo, pero bueno, nada, no, creo que está medio liso el palo, está medio liso, lo han movido, pero puede haber sido alguna vaca. Acá no hay bastro que se haya revalcado, pero bueno, hay una huella ahí que vi, por ahí puede ser la posibilidad que se haya intentado rascar algún padrillo que haya pasado por acá. Así que bueno, nada, vamos a seguir camino, y vamos a buscar a ver si encontramos los chanchos, y vamos a buscarlo, pero bueno, acá no hay posibilidad. Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, nada, después seguimos con el video, espero ver algo, espero tener suerte. Bueno, acá sale un canal chico del canal principal. Y ahora van a ver lo que es este canal. Y lleva mucha agua. Es muy hondo. Este es uno de los canales principales de riego. Bueno, y acá, en toda esta parte, acá tenemos todo este préstamo para caminar, que suelen andar, digamos, los chanchos gozando en las orillas. Nada, lo vamos a caminar a la noche, vamos a la tarcita, igual ahora voy a mirar algunos rastros, a ver si veo, posaderas y eso, y nada. Bueno, y veremos que sale, a ver si tenemos suerte. Bueno, acá encontré unas gozadas muy frescas. Estas gozadas han sido de la noche. No sé que andaba algún padrillo usando acá. No sé que andaba algún padrillo usando acá. Hay filtración del canal acá. De la noche, no creo que sea, puede ser de la noche, sí. Así que, nada, quiere decir que por ahí puede haber la posibilidad que estén pasando por acá los chanchos. Bueno, acá hay un punto donde, más o menos voy a estar a la expectativa. Voy a seguir caminando a ver si vamos rastros. Y la mente os puedo decir que, de día, no están andando los jabalices. Así que, no parece que hay muy pocos. Vamos a volver a la noche, a ver si tenemos suerte la noche. Vamos a seguir, vamos a ver si podemos quedarnos en un lugar tranquilo un rato. A ver si podemos ver y, nada, buscar algunos rastros más, a ver si salen rastros. Pero, nada, muy poco rastro. Muy poco. Bueno, gente. Bueno, acá al frente tengo la viscachera. Bueno, a ver si se unen un lugar más o menos. Se unen un lugar más o menos. Eh, nada, se unen un lugar por ahí. Se levantó viento. Así que para el jabalí y para el chancho están muy complicados por escuchos. Y la verdad que caminé vi muy poco rastro, muy poco rastro. Es un chancho. Creo que por el tema de las frutas del chañal y las frutas del pataco y eso, creo que están muy metidos dentro del monte y no salen mucho del monte, digamos los chanchos. Así que hay montes que son imposibles de entrar. Así que vamos a volver a entrar ahí. Nada, voy a esperar. Haré la cacería de viscachos. Es un viscachón el que ha andado acá. Así que nada, vamos a decir, si es el viscachón voy a batir. Y si no es el viscachón, digamos, voy a tratar de divisarlo. Eh, capaz que no tiro por el tema de que no sé si es temporada o no es temporada. Pero bueno, nada, ahora lo voy a averiguar. Así que bueno, como que no vamos a esperar. Creo que salen mucho. Si la jugo, la salen de la mojera. La jugo, once, por ahí salen los chanchos aquí. Está bien oscuro. Así que bueno, nada. Espero que les guste la cacería. De repente, tanto que esperamos, cayó el viscachón. Acá vamos. Acá cayó el viscachón. No sé si quedarme, a ver si puedo agarrar otro o nada. Voy a irme con este demasiado pase de cabeche. Joder. Bueno gente, nada, tomé la decisión de volver para la casa. Porque ya es demasiado. Tengo dos kilómetros para caminar con el viscachón. Así que nada, me acordé que tengo que caminar mucho. Así que tomé la decisión de ya volver. Nada, buena cacería. No se dio con los jabalices. Pero sí se dio con la viscacha. Así que bueno, si les gustó el video, deje su like. Suscríbanse en el canal para más contenido. Y compartan a más cazadores. Que bueno, de a poquito vamos a ir subiendo a mejor contenido. Con más calidad y eso. Lo único que tengo es para grabar el teléfono. Así que en algún momento voy a ver si me puedo comprar algo mejor para grabar. Y nada, sigo con la idea del par para grabar los disparos también. Así que bueno, chau chau gente. Nos estamos viendo en otro video.